Hay un Dios, ese Dios tiene un Hijo, usted puede aceptar el salvavida o rechazarlo, pero si usted cree en el Hijo, acepta al Hijo, tiene la vida, tiene el camino al Padre. Si usted rechaza al Hijo de alguna u otra manera, y hay muchas maneras de rechazarlo filosóficamente, usted no tiene la vida. Saludos hermanos, bendiciones, felizados para todos, para los que están aquí y para los que nos miran desde lejos. Quiero compartir en esta mañana algunos textos de la Palabra de Dios a modo de continuación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando, si quieren ir buscando vamos a empezar con Mateo, con el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de Cristo como la piedra angular, como la piedra fundamental, como el único nombre en el cual podemos ser salvos, y como el que debe ser exaltado. Y mencionamos algo también que lo mencionamos así al pasar, pero que es muy importante, dijimos el Padre es mayor que el Hijo, porque lo dice Cristo. Cristo dice mi Padre es mayor que yo, mi Padre es mayor que todos, pero al mismo tiempo, si bien el Padre es mayor que el Hijo, el Padre manda que todos honren y que todos exalten a su Hijo. Y por qué esto es importante, hermanos, yo quiero, aparte de leer los versículos que vamos a leer ahora, quisiera ilustrarlo de esta manera. Busqué la manera de ilustrarlo de la mejor forma posible y les pido que traten de ayudarme con su imaginación. Imagínense que nosotros vamos en un bote, vamos en un barco, y en un momento nos caemos del barco. Flotamos un poquito ahí, pero el barco se va alejando. ¿Cuál es nuestro anhelo más grande? Volver a ese barco, volver a estar ahí. Así que alguien nos tira un salvavidas, y yo sé que instintivamente tomaríamos el salvavidas. Pero el salvavidas no es el objetivo. El salvavidas es un medio por el cual yo voy a volver al barco. Y si yo me pusiera a filosofar ahí en el agua y yo dijera, no, no, yo no quiero un salvavidas, yo lo que quiero es el barco, yo quiero estar allá. ¿Podría yo ponerme a filosofar en ese momento? No, el barco ya está inaccesible, el barco ya está lejos. Vos ya estás destituido de la gloria de Dios. Vos ya caíste. Ya no podés acceder a Dios. Ahora Dios está lejos. Y Dios manda a su Hijo. Dios manda un salvavidas. Dios manda un medio, y nosotros acá en la tierra, aunque ustedes no lo quieran creer, los teólogos, los cristianos, el mundo en general se pone a filosofar de si va a aceptar el salvavidas o no. Qué tremendo que es esto, hermano. Nosotros estamos filosofando de si necesitamos o no necesitamos el salvavidas. De si el salvavidas es el mismo barco. ¿No será que el salvavidas es el mismo barco? No, nosotros tenemos que aceptar el medio para llegar a nuestro Padre. O sea, tenemos que volver a estar en comunión con Dios. Lo mencionábamos en un sermón pasado, de que cuando Adán, antes de que cayera en pecado, hablaba directamente con el Padre. Hablaba cara a cara con Dios el Padre. Pero desde que cayó en pecado, Dios solamente habla con nosotros a través de Cristo y a través de sus ángeles. Nada más. ¿Por qué Cristo es el más exaltado? Porque este es un texto para anotar. Como siempre tenemos textos para anotar y para leer. No es para leer este, pero 2 Corintios 5.19, si alguno lo quiera anotar, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Cristo, ¿con quién tenemos que reconciliarnos? Con Dios el Padre. ¿Sí? Dios el Padre es la finalidad. Cristo es el medio por el cual vamos a esa finalidad. No es todo lo mismo, hermanos. Yo sé que la Trinidad nos ha embarullado y es todo lo mismo. Cuando oramos, oramos al Padre en el nombre del Hijo. La Trinidad embarulló todo. La Trinidad le enseñaban a los chicos cuando iban a la escuelita sabática a orar así. Querido Jesús, esto, 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 en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tiene sentido eso? No. O sea, si estoy hablando con Jesús, ¿cómo le voy a decir en el nombre de Jesús? No tiene sentido. Es como que yo vaya a Marisa y digo, mira Marisa, vengo a decirte algo de parte de Marisa. No tiene sentido. ¿Sí? O por ejemplo, si yo hablara con Víctor y, mira, Víctor, vengo porque Tania me recomendó. Ahí tiene sentido. Voy a Víctor en el nombre de Tania. Pero yo no puedo ir a Víctor en el nombre de Víctor. Pero la Trinidad embarulló todo. Es todo lo mismo. Querido Jesús, te pido esto en el nombre de Jesús. Así le enseñan a orar en la iglesia. Pero Cristo cuando nos enseñó a orar, dijo, Padre, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cristo es el más exaltado porque lo voy a decir con estas palabras, hermanos. Cristo para nosotros es Dios sobre todas las cosas. Podemos ver por qué. Y Él es el medio que nos reconcilia con Dios el Padre. Con el Dios Altísimo. Con su Padre. Pero la finalidad nuestra es reconciliarnos con el Padre. Nuestra finalidad es volver al bote. Y la única manera de volver al bote es con el salvavidas. No hay otra opción. Nadando no podemos. El bote no va a acercarse a nosotros. Necesitamos el salvavidas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Mateo 10. Y vamos a ver esta especie de escalera. Esta especie de plan de salvación que Dios hizo. Y que diferencia bien la persona del Padre y del Hijo. Y cómo el Hijo es el mediador. Esto está en Mateo 10.40. Vamos a leer básicamente hoy algunos textos de Mateo. Algunos textos del Evangelio de Juan. Y de la primera carta de Juan. O sea que vamos a ir todo así corridito. Van a estar cerca. Y voy a mencionar algunos textos para anotar. ¿Sí? Mateo 10.40 dice así. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué interesante pasaje. Acá se acaba la Trinidad. Se acaba la Unicidad. Se acaban todas las teorías especulativas acerca de Dios. Porque menciona que el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Pero, ¿eso es porque el Padre y el Hijo son la misma persona? No, porque dice que el que recibe a vosotros me recibe a mí. Nosotros no somos la misma persona de Cristo. Simplemente le representamos. La Iglesia representa a Cristo en el mundo. La Iglesia tiene que tener el Espíritu de Cristo para representar a Cristo en el mundo. Cuando la gente, cuando el mundo recibe a uno de nosotros que vamos con el Evangelio, en realidad está recibiendo a Cristo. Y el que recibe a Cristo recibe al que le envió. Y ahí tenemos la escalera perfecta. ¿Por qué no hay otra persona ahí en el medio? ¿Por qué no hay otro intermediario? ¿Por qué no hay otro salvavidas? No hay otro, no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Está la Iglesia que representa a Cristo, está Cristo que representa al Padre. Y ahí se acabó la historia. Ahora, ¿que el Padre está en el Hijo a través de su Espíritu? Amén. ¿Que el Hijo está en nosotros a través de su Espíritu? Amén. Ahí podemos ver al Espíritu Santo. Pero las personas involucradas en ese proceso están bien claros ahí. Vamos a ver otro pasaje que está ahí mismo, Mateo, cerquita, 11. Mateo 11, versículo 27. Todos los textos están cerca. ¿Saben qué? Meditaba esta semana, hermanos, mientras preparaba el tema. Yo digo, pero espérate, yo creo que ya leí este pasaje la semana pasada. Entonces me iba el sermón de la semana pasada, al del anterior. No, no, no eran los mismos pasajes. Pero están hablando de lo mismo. Y yo digo, no quiero estar leyendo el mismo texto. De hecho, al final vamos a leer un texto que es muy parecido a uno que leímos. Y no. ¿Y saben qué? Hay tanto escrito sobre esto, hermanos. Parece que estamos leyendo los mismos pasajes. No. Hay muchísimo escrito sobre esto. Solo que el lente, ¿no? De la Trinidad no nos deja ver. Pero hay tanto escrito sobre esto. Mateo capítulo 11, versículo 27, dice. Este es Jesús hablando y dice así. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. ¿Cómo mencioné yo que se le llama a Cristo? Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué Cristo es Dios sobre todas las cosas? Es un texto para anotar, si lo quieren anotar, Romanos 9, 5. Dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Bendito por siempre. Eso está en Romanos 9, 5 para anotar. ¿Por qué Jesús es Dios sobre todas las cosas? Porque, otro texto para anotar. Primera de Corintios 15, 27. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. ¿Quién sujetó debajo de los pies de Cristo todas las cosas? El Padre. Dice, pero cuando dice que todas las cosas son sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, ¿quién es el único que no está debajo de los pies de Cristo? El Padre. El Padre sujetó a Cristo todas las cosas. Y Cristo lo dice en Mateo 11 así. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Por eso Cristo es para nosotros, Dios sobre todas las cosas. Esas todas las cosas excluye al Padre. ¿Quién es el único que está sobre Cristo? El Padre. ¿Quién es el único que no está debajo de Cristo? El Padre. Qué tremendo, hermanos. Bien clarito. Ahí está la escalera. ¿Por qué Cristo tiene que ser exaltado? Tiene que ser reconocido por toda la humanidad como el Señor. ¿Sí? Entonces sigue Mateo 11, versículo 27, dice así. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. ¿Cuántos conocen al Padre? Solamente el Hijo. Solamente el Hijo. ¿Por qué el Espíritu Santo no conoce al Padre de la misma manera que Cristo? Qué interesante, porque ahí dice nadie. Nadie. Nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo. Ahora, ¿quién más puede conocer al Padre? Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que la única manera de que tenemos nosotros de conocer al Padre, que le dijo, creo que es Felipe, ¿no? A Jesús. Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Felipe dice, muéstranos al Padre? Porque Felipe sabe que el Padre es una persona diferente de Cristo. Felipe sabe que el Padre es el único Dios verdadero. Es el Dios del cual nos separamos en el Edén. Y nunca más lo vimos. Y nuestro deseo es volver a la casa de nuestro Padre. Y esa es la promesa que Cristo nos hace. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy y los voy a buscar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en el seno del Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo quiere llevarnos nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y entonces acá nos dice claramente, nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. ¿Sí? Entonces, vamos a avanzar con otro pasaje que en este caso está en Juan, capítulo 3, versículos 30 al 36. Lo vamos a leer en dos partes a este pasaje. Juan, capítulo 3, versículos 30 al 36. En este caso, este es un texto que me gusta mucho porque no es Cristo el que habla. El que habla aquí es Juan el Bautista. ¿Y por qué es importante que no sea Cristo el que habla? Porque cuando se presenta este tema, el argumento trinitario es de que Jesús está hablando como ser humano. Entonces, como Jesús habla de sí mismo como ser humano, Él dice, mi Padre es mayor. Pero en realidad no es mayor, porque Él está hablando como ser humano. Pero cuando leemos otros pasajes donde es otra persona la que habla, como por ejemplo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8.6, que dice, hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, ahí se acaba el argumento. Ahí nadie puede decir, no, es Jesús que se está humillando, pero en realidad no. Y entonces en este caso, Juan el Bautista habla acerca de esto mismo que estamos mencionando ahora. Esto está en Juan 3, versículos 30 al 36, pero vamos a leer 30 al 33 primero, y vamos a hacer una pausa ahí. Dice, esto es Juan, porque le vienen a decir que allá Jesús está bautizando gente, que fíjate, porque tal y tal cosa. Y Juan responde lo siguiente, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo sé, hermanos, que esto se refiere a que el ministerio de Cristo se estaba exaltando y el de Juan iba a ir mengüando hasta que Él desapareciera, de hecho iba a morir. Pero qué tal si esto tiene un significado más profundo para nosotros. Qué tal si nosotros decimos, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que es lo que nos falta, hermanos. Esta mañana leíamos, escuchábamos el devocional. Elena de Guay decía una cosa interesante ahí, ¿no? A fin de conocerle, el 8 de junio. Usted puede reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, pero si no le hace Señor de su vida, si no deja que Él gobierne su vida, si no le reconoce, porque podemos tener un reconocimiento intelectual de que Jesús es el Hijo de Dios. Está bien, ya entendimos que Dios no es una Trinidad, entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero tenemos que reconocerle como el Señor de nuestra vida, tenemos que decir como Juan, es necesario que Él crezca y que el yo, ahora voy a ponerle una palabrita, el yo, mengüe. Qué interesante, ¿no? Dice, el que viene de arriba, fíjense cómo habla Juan de Jesús, está hablando de la humanidad de Cristo o de su divinidad? De su divinidad, el que viene de arriba, sobre todos es. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que ha visto y oído, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, certifica que Dios es veraz. Vamos a detenernos ahí en la lectura. ¿Cómo lo llama Juan a Cristo? El que viene de arriba, el que viene del cielo y testifica de las cosas del cielo. Jesús hablaba acerca de que Él compartía la gloria con el Padre. Jesús hablaba de que Dios era su Padre. Jesús hablaba de que su reino no era de este mundo y de que si Él pidiera a las legiones de ángeles que lucharan por Él, lucharían. ¿Sí? Qué interesante. Juan no está hablando de la humanidad de Cristo. Juan está hablando de su divinidad. Texto para anotar, en referencia a lo que hemos mencionado. Por ejemplo, Juan 3, 12 y 13, donde Jesús dice, Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. O sea, Jesús dice lo mismo que dice Juan. El que viene del cielo testifica y la gente no quiere creer. La gente no quiere aceptar. Dice, si yo les hablo las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creeréis si les digiere las cosas celestiales? Ahora, Juan el Bautista menciona que el que recibe su testimonio, porque la mayoría no va a creer el testimonio del que bajó del cielo, pero el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Otro texto para anotar, 1 Juan 5, 10. Dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Voy a ponerlo en palabras más sencillas. El último texto fue 1 Juan 5, 10. El anterior fue Juan 3, 12 y 13. Los textos para anotar, ¿no? En base a lo que dijo Juan el Bautista. Miren, Jesús vino del cielo y vino a hablar de cosas celestiales y la gente no le cree, la mayoría no va a creer lo que Jesús habla de las cosas celestiales, pero si alguno recibe ese testimonio, hace a Dios veraz. ¿Qué pasa si alguien no recibe ese testimonio? Hace a Dios mentiroso, porque no han creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oín. Tanto en el bautismo como en el monte de la transfiguración. Así que Juan el Bautista sigue hablando en el versículo 34 de Juan 3, y dice así, Porque el que Dios envió, habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Dios le da a Cristo el Espíritu, no por medida. En Cristo habitaba plenamente la Deidad. Exactamente. El Padre moraba en el Hijo. Y Cristo quería que Él morara en nosotros, para que el Padre estuviera también en nosotros. Entonces dice, el Padre ama al Hijo. Este es Juan el Bautista, no es Cristo hablando desde su humanidad, este es Juan hablando de la divinidad de Cristo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Todas las cosas fueron puestas debajo de los pies de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es el salvavidas, hermano. Hay un Dios, ese Dios tiene un Hijo. Usted puede aceptar el salvavidas o rechazarlo. Pero si usted cree en el Hijo, acepta al Hijo, tiene la vida, tiene el camino al Padre. Si usted rechaza al Hijo de alguna u otra manera, y hay muchas maneras de rechazarlo filosóficamente, usted no tiene la vida. Tremendo, hermanos. Bien claro. Bueno, entonces, sigamos avanzando ahí en Juan, capítulo 5, cerquita, versículos 22 y 23. Juan, capítulo 5, versículos 22 y 23. Este es Cristo hablando acerca de la relación que Él tiene con su Padre, de cómo Cristo tiene poder para levantar a los muertos, porque Dios le ha dado tener vida en sí mismo. Dice todas esas cosas en ese capítulo. Y que los muertos llegará el momento en que oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán de sus tumbas. Juan 5, versículos 22 y 23 dice así. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. No pueden ser la misma persona, porque ahí dice el Padre no juzga a nadie, le dio todo el juicio al Hijo. Son dos personas diferentes. Entonces dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Fíjense qué interesante esto, hermanos. Acá no dice que hay que honrar al Hijo de manera inferior que al Padre. Hay que honrar al Hijo de la misma manera que al Padre. Si al Padre le corresponde toda la gloria y toda la honra como Creador de los cielos y la tierra, al Hijo le corresponde también la misma honra. El Hijo tiene que ser honrado de la misma manera que el Padre. Esto lo dice Cristo. No puede ser de una manera diferente. Yo sé que hay diferentes religiones que han enseñado durante siglos, y hasta el día de hoy muchos repiten estas cuestiones, de que Jesús era simplemente un profeta, que Jesús era simplemente un hombre. Y hay otros que dicen, no, Jesús es solamente el verbo, es una palabra. Ahora, es la palabra de Dios, pero es algo que le pertenece a Dios. No, no, es su Hijo. Es su Hijo. Y merece la misma honra que el Padre. De hecho, el que no honra al Hijo, dice acá, no honra al Padre que me envió. ¿Puedo ir yo al bote sin el salvavidas por mis propios medios? No hay otra forma, hermanos. Si usted quiere ir al Padre, tiene que ir por medio del Hijo. No puede ir al Padre por sus obras, no puede ir al Padre por los santos, no puede ir al Padre por la Virgen, no puede ir al Padre de ninguna manera, sino solamente por medio de su Hijo. Amén. En Juan capítulo 10, vamos a avanzar un poquito más, versículos 14 al 21, también se menciona esta relación del Padre y el Hijo y con nosotros. Y Jesús compara su ministerio y su trabajo con el de un pastor que cuida las ovejas. Juan capítulo 10, versículos 14 al 21. Dice así, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y qué interesante esto, hermanos, las mías me conocen, dice. Qué tremendo, ¿no? Conocemos a Cristo y fíjense que dice, Así también yo conozco al Padre. La comunión íntima que el Padre tiene con el Hijo es la que quiere tener con nosotros. Él quiere que nosotros estemos donde Él esté. Él quiere revelarnos al Padre. Entonces, dice, Las mías me conocen como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer o irán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el plan del Padre era enviar a su Hijo al mundo, ¿no? Y dice, y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras y muchos de ellos decían, Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Qué pasa si se hablan de las cosas celestiales? Según dice Juan el Bautista. La gente no las cree. Jesús está hablando de cosas celestiales, de su relación con su Padre. El Padre le dio mandamiento, dice, de venir a este mundo. Hay una historia que yo siempre recuerdo, me viene a la mente, porque la leí en una revista, no sé si era una revista adventista o algo así, hace muchos años, de que, de una alegoría, ¿no? de una persona que ve que está lloviendo y hay una tormenta y afuera de su casa hay un pajarito que cayó del nido, que se cayó de algún lugar, estaba herido y no tenía forma de refugiarse. Entonces sale el hombre afuera para tratar de poner a salvo ese pájaro. ¿Y el pájaro qué pasaba? Tenía miedo. O sea, que cuando él se acercaba, el pájaro se alejaba. Y no había forma de rescatarlo, porque obviamente, de manera instintiva y natural, este pajarito tenía miedo. Entonces el hombre reflexiona y dice, ¿cómo me gustaría por un momento hacerme pájaro para que él no me tenga miedo y sepa que lo quiero salvar? El Hijo de Dios, el Divino Hijo de Dios, en todos sus acercamientos hacia el hombre, muchas veces se generó este rechazo, ¿no? El hombre tenía miedo a la luz, amaba las tinieblas, no sabía que Dios lo quería salvar y Cristo decidió, voluntariamente, dice, yo voluntariamente pongo mi vida y tengo poder para tomarla nuevamente, voluntariamente decidió tomar nuestra naturaleza y bajar aquí para que nosotros dejemos de tenerle miedo a Dios, para que nos podamos acercar y Él pudiera mostrarnos el amor del Padre, ¿no? Así que acá tenemos otro pasaje que nos habla acerca de esto. Juan 17, versículos 18, 22 y 23. Juan 17 es un texto muy recurrente, pero vamos a ver la misma escalera aquí, del Padre, del Hijo y del ser humano. El Padre, el Hijo y el ser humano. El bote, el salvavidas y el que se está ahogando ahí y que se pone a filosofar a ver si toma el salvavidas o no. Así somos nosotros, hermanos. Pero Dios nos ama y es paciente para con nosotros, esperándonos para que tomemos la decisión. No desperdiciemos nuestro tiempo, hermanos. Juan 17, versículos 18, 22 y 23. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Sí? Este es el versículo 18. O sea, de la misma manera que el Padre envió a Cristo, Cristo nos envía a nosotros. Por eso el que recibe a uno de vosotros me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Ahora está a la inversa, ¿no? O sea, primero habla de los que reciben, reciben a la iglesia, reciben a Cristo, reciben al Padre y ahora está por qué se recibe, porque fueron enviados. ¿Sí? Yo los envié como tú me enviaste. O sea, está la misma escalera, pero con la orden primaria, ¿no? De ser enviados. Y después dice el versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Nuevamente, la gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo nos la da a nosotros. Esta gloria no está hablando de una gloria de adoraciones, está hablando de su presencia, su espíritu. ¿Sí? La gloria, este, hay una cita de Elena G. White que dice que cuando, cuando Cristo estaba sentado a la diestra del Padre, la gloria del ser eterno que existe por sí mismo cubrió a ambos. ¿Sí? La presencia, la gloria, que era la gloria que rebotaba en Lucifer, que Lucifer pensó que era propia. ¿Sí? Esa misma presencia, esa misma luz, ese mismo poder, ese mismo amor, ese mismo espíritu que el Padre le da al Hijo, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Él comparte su espíritu con cada uno de nosotros. Y el versículo 23 dice, Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Cómo es la escalera? Yo en ellos y tú en mí. El Padre en el Hijo, el Hijo en nosotros. Ahí tenemos tres cosas nada más. El bote, el salvavidas y nosotros. Dios, Cristo y la Iglesia. ¿Sí? El ser humano separado de Dios y el único medio por el cual podemos volver a Dios. Bien clarito. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la primera carta de Juan. Estos son los textos finales para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 2. Que de hecho, la semana pasada, no la anterior, leímos del capítulo 4 prácticamente las mismas palabras. Pero no son los mismos versículos. Acá leemos siempre material nuevo. Nunca se agota la palabra del Señor. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. En realidad todo el capítulo 2 está tremendo, pero después lo pueden leer ustedes. Ahí habla del anticristo, que niega al Padre y al Hijo, etc. Pero el versículo 23 de primera de Juan 2 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Negar y confesar. Negar y confesar. Qué tremendo esto, hermano. Yo sé que mucha gente que quizá vea este video, o que está escuchando estas palabras, no entienda la profundidad de estas palabras. No, pero si yo creo que Jesús es Hijo de Dios, me han dicho a mí muchos trinitarios. Yo creo que Jesús es Hijo de Dios, desde que nació de María. Qué tremendo, hermano. O confesamos que Jesús es Hijo de Dios, o lo negamos. Qué tremendo. ¿Acaso Dios puede tener un hijo? A mí me lo han preguntado. ¿Acaso Dios puede tener un hijo? Entonces vos estás diciendo que en algún momento salió del Padre, y que entonces es hijo, y por lo tanto tiene un comienzo, etc. Y yo me pregunto, hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? No. Ay, Dios. ¿Cómo el ser humano puede buscar y especular, buscar excusas para no aceptar lo que claramente está escrito? Podemos no entender cómo sucedió, podemos no entenderlo, pero tenemos que aceptarlo. Si la Biblia nos dice de tapa a tapa que hay que creer y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿por qué queremos filosofarlo? Entonces acá tenemos dos cosas, o creer o confesar. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si usted no se aferra del bote salvavidas, no va a llegar nunca a la salvación, nunca va a llegar al Padre. Usted puede profesar tener respeto hacia Dios, pero si niega a su Hijo, no está respetando a Dios. Lucifer profesaba tener respeto hacia el gobierno de Dios, pero lo que él no quería era someterse al Hijo de Dios. Y así comenzó la rebelión en el universo. No les quepa la menor duda, hermanos, que ninguna persona que no reconozca que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de Dios el Padre, va a recibir, ninguna de esas personas va a recibir la salvación porque no hay otro medio. Suena exclusivista, suena duro, suena discriminatorio, todo lo que ustedes quieran, pero escrito está. Amén. Y fíjense qué sacrificio tiene que hacer el ser humano. Subir de rodillas a una escalera, tiene que mirar, mirar y creer, confesar, creer y aceptar. Pero somos orgullosos, hermanos. Nos cuesta aceptar algo que, según nuestra forma de ver, no es lo suficientemente profundo, no es lo suficientemente complicado, no es lo suficientemente teológico. No hay teología, no hay filosofía, no hay complicaciones. Dios tiene un hijo, pero nos cuesta aceptarlo. Y el último pasaje está en 1 Juan 5.12, ahí mismito, que creo que no hay otra forma más clara de representar a Cristo que con un salvavidas. Hace un tiempo atrás la Iglesia sacó un libro del año, la Iglesia Adventista, que era una recopilación de la historia de la redención, que de paso es tremendo ese librito. Si alguno todavía tiene un remanente de ese libro, distribúyanlo, porque esa historia de la redención es más claro que el conflicto de los siglos para hablar del padre y el hijo. Y en ese resumen había muchísimas referencias al padre y al hijo. Y la tapa de ese libro, que se llamaba, creo que la única esperanza, o algo así, creo que era la única esperanza, no me acuerdo del título, tenía un salvavidas en la tapa, porque era la salvación ofrecida. Y este pasaje para mí es uno de los más claros. Primero de Juan 5.12 dice, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios, no tiene la vida. Fíjense hermanos, no habla de tener a Dios, o no tener a Dios. Mucha gente profesa tener a Dios, pero no tienen al hijo de Dios. Somos un pueblo peculiar hermanos. Yo he investigado, he estudiado un poquito cerca de la historia, sé que los valdenses creían que Jesús era el hijo de Dios, sé que Arrio creía que Jesús era el hijo de Dios, sé que muchos cristianos de diferentes épocas, de diferentes momentos, creían que Jesús era el hijo de Dios. Pero si tenemos que hablar de la modernidad, de la época moderna, después de la edad media, digamos, pasando para acá, no hay pueblo, no he encontrado ninguna denominación que crea y que profese que Dios tiene un hijo, salvo los adventistas del séptimo día. Salvo aquellos pioneros adventistas, estamos hablando, no la iglesia actual. No hay otra iglesia, ni evangélicos, ni metodistas, ni anglicanos, o son trinitarios, o son unicitarios, pero ninguno de ellos cree que Dios tenga un hijo, solamente un pueblo, que son los descendientes de la iglesia en el desierto. Los adventistas del séptimo día tienen este mensaje. En realidad, digo lo tienen porque lo tienen en sus libros, aunque no lo profesen, aunque no lo... Cualquiera que agarre Patriarcas y Profetas capítulo 1, se acabó la Trinidad. Historia de la Revención, se acabó la Trinidad. lo tienen al mensaje. Pero hermanos, tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar al hijo, tenemos que menguar nosotros, dejar que Cristo crezca en nosotros, aferrarnos a esas salvavidas con todas nuestras fuerzas, como si realmente estuviéramos en el agua, porque estamos en una condición peor que el agua, hermanos. Nuestra condición en este planeta es peor que la que estuviéramos ahí en el agua muriéndonos. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios ahora. Nuestra vida no tiene sentido si no es por medio de Cristo. Todo lo que hagamos, hermanos, hagámonos en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga.